¡Hola! ¿Qué tal, teleparciosos y teleparceras? ¿Cómo estamos? Un día más les habla, acogí a nosotros en este su canal de fútbol. Teleparciosos y teleparceras, fecha número 19 de la Liga Bet Play de Mayor, Día de las Madres. Un saludo especial a todas esas teleparceras, madres, por supuesto. Y en esta oportunidad tendremos lo que es el resumen de la jornada. Y por supuesto, ¿cómo quedaron los 20 equipos clasificados en esta Liga Colombiana? Antes de comenzar con el resumen, un like se les agradece enormemente. Suscripción aún más que un rumbo por esos 3.000 teleparceros y teleparceras. Y por supuesto, en la caja de los comentarios, déjenme todas sus opiniones que se les agradecen infinitamente. Así que bueno, sin más preámbulos, ¡comenzamos! Y arrancamos hablando de lo que es la tabla de posiciones, donde nos encontramos en primera posición al cuadro albiazul. 37 unidades las que presenta el equipo de Alberto Gamero, que ha tenido una excelente campaña con apenas dos derrotas. Seguido tenemos a Águilas Doradas, el conjunto antioqueño, 36 unidades, también muy buen campeonato el que se han marcado. Seguidos de Atlético Nacional con 34 unidades, América de Cali, 32 puntos en la cuarta posición. Y quinto, Alianza Petrolera con 30 unidades. Estos son los 5 clasificados oficialmente. Y en sexta posición tenemos a Boyacá Chico, que con 29 unidades se ve amenazado, pero su diferencia de gol es muy buena en relación a sus perseguidores. Más 6 para el conjunto ajedrezado. En séptima posición tenemos al Independiente Santa Fe con 26 puntos. Seguido de Independiente Medellín con las mismas unidades, diferencia de gol de más uno. Y del Deportivo Pasto, que ya está fuera del grupo de los ocho en esta tabla, con 26 puntos, pero diferencia de gol neutra. Luego en décima posición y en onceava, contamos con los dos últimos equipos que tienen vida para la última jornada. La Equidad, Seguros y el Junior de Barranquilla, 25 puntos para ambos. Diferencia de gol de más tres para los de Alexis García y de menos dos para los del Bolillo Gómez, que se complicaron la vida en las últimas dos jornadas. Ya eliminados nos encontramos a Deportes Tolima, 23 puntos. A Deportivo Pereira, que no revalidará el título, 22 unidades, las mismas que el Deportivo Cali. Pero hay que hablar del Azucarero y es que está mejorando su promedio, ya está en 1.22. Luego tenemos a Envigado con 20 puntos, a Jaguares de Córdoba con 19 unidades y el mismo promedio del Azucarero en la tabla del descenso, 1.22. Diecisieteava plaza para Unión Magdalena, que está peligrando, huele, huele a descenso, 19 puntos y tenemos un promedio de 1.00. Atlético Huila es otro equipo que está empezando a oler a formal, no solo por la actualidad, sino porque su juego no lo respalda en lo absoluto. Dieciocho unidades y 0.95 promedio tabla del descenso. Diecinueveavo el Búcaro, horrible año para el Búcaro, pero bueno, esperan reiniciar en el 2023 segundo semestre y darle nuevamente alegrías a su afición. Y en veinteava posición tenemos al Blanco Blanco de Manizales, que con diecisiete puntos cierra esta tabla y que con 1.13 en la tabla del descenso sigue preocupando a sus aficionados. Ahora bien, vamos a repasar rápidamente lo que fue la jornada, arrancando por el último partido, el que tuvo más anotaciones independiente. Santa Fe 5, Atlético Huila 0, se fue Jaron Rivera, regresaron las alegrías al Campín, tras la dolorosa derrota frente a Atlético Nacional por 0-2 y el despido de Rivera. Bueno, pues volvemos con las alegrías. Cinco tantos, Zambuesa vuelve al gol, Morelo vuelve al gol, Rodagol vuelve al gol y José Enamorado, que había desenamorado a los aficionados en las últimas fechas, pues vuelve nuevamente a conquistar a la barra cardenal, que esta vez apoyó muy poco en el Campín. Luego continuamos hablando de uno de los partidos sorpresivos, y es que Atlético Nacional cayó en condición de visitante frente a Alianza por dos goles a uno. Alianza se adelantó con tanto de al gulo, empató Perea al 39, y luego Rodríguez desde el manchón blanco del penal al 75, puso las cifras concretas. En esta oportunidad, Alianza Petrolera ha hecho un peor partido que su adversario, pero ha logrado desde el contragolpe hacer mucho, pero que mucho daño. Un equipo que fue efectivo se enfrentó a Humberto Laga, que no logró capitalizar la mayoría de sus acciones, y fue allí donde se hizo la gran diferencia, y esto es lo que actualmente clasifica a los de Humberboder a la fase final del campeonato. Luego tenemos que hablar del América frente a Once Caldas, decepcionante partido para los de Guimaraes, 0 por 0 termina frente al peor del torneo, Franco Leys más encima se va expulsado, con esto bueno logra borrar las tarjetas amarillas, pero no era la forma que quería el conjunto rojo que se eliminara esta sanción, una patada bastante dura sobre un adversario del White White de Manizales, un partido donde Once Caldas nuevamente vuelve a ser superior a su rival, pero donde el gol le dice que no, y es por ello que nuevamente se van con una sola unidad en una nueva salida, mientras América de Cali empieza a notar nuevamente la ausencia de Falke, y por supuesto esta vez la rotación de la nómina no le ha sido efectiva al costarricense portugués. Luego tenemos que hablar del medallo que logra un triunfo agónico frente a Deportivo Pasto, un partido de ganar o ganar para ambos conjuntos, donde el poderoso Casito se ve atracado a mano armada por el árbitro del compromiso, y sobre todo por el VAR, una acción evidentemente donde tras una jugada aérea logran un tanto, que hubiera sido importantísimo, teniendo en cuenta que tuvieron la mayoría de acciones y que el Pasto llegó a defenderse y a quemar tiempo, pues el VAR dice que no señor, que hubo falta sobre el defensor del Deportivo Pasto, y fue allí donde Casito ocurre el robo. De hecho, el presidente de la institución poderosa salió en rueda de prensa a quejarse del arbitraje en el último tiempo, y tras ello evidentemente sienta un precedente mayor sobre las últimas decisiones arbitrales en nuestra liga, que han sido muy controversiales y la mayoría de ellas injustas. Y en el último minuto, Edwin Cetre logra poner el tanto que le da un nuevo aire al poderoso de la montaña, se fue David González, y aunque el juego no mejoró, evidentemente las acciones empezaron a verse con mucha más categoría, con mucho más ímpetu, y creo que a pesar de todo el ánimo del equipo sí se ha visto incrementado, evidentemente un importante triunfo que logra que el poderoso siga con vida en esta liga Betley. Luego tenemos que hablar del junior frente a Deportivo Pereira, el tiburón necesitaba sí o sí ganar para estar cómodo en la última jornada, y a pesar de todo el esfuerzo de su afición, no pudieron sacar más que un empate frente a un campeón que no tenía absolutamente nada que hacer, que está pensando de hecho en la participación de Copa Libertadores de América, que viene la fase más importante por supuesto, a ver si logran clasificar a octavos de final, ojalá sea así, pero los del Bolillo Gómez nuevamente no encuentran portería, y Carlos Baca nuevamente una de las decepciones de esta liga, no hemos tenido nada del ariete que fuese campeón de Europa League, que triunfase en Milan, en Sevilla o en Villarreal, y que por supuesto ha decepcionado completamente al aficionado tiburón. Luego tenemos que hablar del Boyacachico frente a Millonarios, excelente marco en el estadio La Independencia de Tunja, muy bien la hinchada del Albiazul, acompañando rápidamente Párez puso el primer tanto del partido al minuto 11, pero luego el kinder de Gamero aflojó en la segunda mitad Boyacachico, intentó, intentó, intentó rápidamente empató con Peña el 51, pero luego no se le dieron las cosas para lograr el segundo, tanto que les diera el triunfo que les asegurase la clasificación, y hay que decir que Millonarios en sector defensivo está mejorando muchísimo, está casi a un 100% y creo que esto por fin le dará una de las claves para lograr el título de liga con Alberto Gamero. Continuamos hablando del Union Magdalena frente a Deportes Tolima, el conjunto de Juan Cruz Real se presentó en el Sierra Nevada para hacer sufrir a un equipo que está peleando por el descenso, Guzmán adelantó al equipo Vinotinto y Oro, pero luego Camargo empató las cifras y Cuenu se hizo echar al minuto 73, un Union Magdalena que nuevamente intentó de todas las formas, pero al igual que Once Caldas de Manizales, lo hemos dicho en muchas oportunidades, es un equipo que intenta demasiado pero que no se le dan las cosas, un equipo muy liviano en el sector ofensivo y que en la defensa le está costando bastante, no ha hecho respetar su hogar en la mayoría de partidos y se enfrenta a un Deportes Tolima que está pensando completamente en lo que va a ser su participación de Copa Sudamericana. Luego tenemos que hablar del partido entre la equidad seguros y el Búcaro, el Búcaro que ha dado pena en la mayoría de sus partidos, lastimosamente para los aficionados de la ciudad bonita y es que el conjunto de Alexis García nuevamente frente a uno de los livianos de la liga logra hacer un excelente partido a nivel ofensivo, aquí se olvidan de quemar tiempo, aquí se olvidan de pegar patadas, inclusive sale el yoga bonito y es que Hernández al 85 le da un triunfo justo y merecido a los capitalinos que por supuesto con esto se mantienen con vida y sueñan con llegar a la última jornada clasificados al grupo de los ocho. Y cerramos con los partidos del día viernes, partido por el descenso Jaguares frente a Deportivo Cali, uno por uno un azucarero que arrancó muy mal el partido, Mendoza pegó primero al 23, pero en la segunda mitad se compuso el conjunto de Pinto y con tanto de Andrés Arroyo al 86 consigue un meritorio empate en el Jaraguay, una de las plazas más difíciles de nuestra liga. Y cerramos hablando del fake clásico antioqueño en Vigadito frente a Águilas Doradas, arrancó pegando Marco Pérez al minuto 11 desde el manchón blanco del penal que se ha convertido en una de sus especialidades, empató Vanguera rápidamente al 15 pero luego Marco Pérez que ha tenido una campaña para el recuerdo al 30 pone el resultado concreto y los de González esperan mantener este buen ímpetu para lo que es la fase de cuadrangulares donde esperan no meterse la pechada que mandaron en el semestre pasado. Llegando hasta acá Teleparzos Teleparceras con el resumen, con el análisis de la tabla de posiciones, un poquito hablando del descenso, todo esto por supuesto deseándole a todas las madres del canal un muy pero que muy feliz día, que Dios las bendiga y la siga acompañando y por supuesto Teleparzos Teleparceras si les ha gustado este video un like se les agradece enormemente, suscripción aún más que vamos rumbo por esos 3.000 primeros suscriptores y en la caja de comentarios déjenme todas sus opiniones que se les agradecen infinitamente. Así que bueno, sin más preámbulos, no siendo más yo me despido, chao, chao Teleparzos y Teleparceras.